Así es amigos, acabamos de conseguir el 2-pack de Space Jam de mi querido Tasmania contra The Bro. Se suma a la colección unas dos figuras más de Space Jam. Lamentablemente sigo sin encontrar a mi querido Bugs Bunny, pero bueno, ni modo. Ah, espero encontrarlo pronto porque la verdad sí me están diciendo que las figuras están volando en los supermercados. Se están vendiendo bastante bien, en serio. Como que a mucha gente le está interesando Space Jam. Y es algo que no entiendo porque la película he visto que ha recibido mucho hate, pero sin embargo, mucha gente está comprando su mercancía. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Vamos a ver la caja rapidísimo y lo abrimos. Bueno, pues no es tan diferente a la otra caja. Como saben, el diseño pues es básicamente el mismo, pero se ve bastante, bastante bien. Luce demasiado bien, para mi gusto. Y si damos la vuelta, pues tenemos los otros personajes de 2-pack que venían también. Este es el que vimos también en el supermercado, que es nuestro querido LeBron James contra Kronos. Acá también tenemos otro de LeBron James con White Mamba. A pesar de que sí quiero estos villanos, pues es que ya tengo a un LeBron James. Entonces, sería tener otros dos más para tener estas figuras. Así que espero encontrarlas usadas en el Rock Show o algo así. Y acá tenemos ya a The Bro con el demonio de Tasmania, que es el que vamos a abrir ahorita. Tenemos el de Lola Bonnie con Wet Fire, que también quiero conseguirlo. Nuevamente, me gusta tanto el diseño de la caja que quisiera dejarlo así para ponerlo de decoración en mi habitación. Se vería súper cool así, me encanta cómo se ve. Así que pues a darle, vamos despacio, vamos despacio, vamos despacio. Huele a plástico nuevo. A ver, a ver, a ver. Aquí está The Bro y nuestro querido demonio de Tasmania. ¡Ah! Y el baloncito, que también es plateado. Maldita sea, yo quería el balón naranja. Primero vamos a revisar a The Bro, que se me hace una figura bastante cool, porque es toda plumada y alada. Me encanta cómo se ve. Va a volar así bien chido. Me recuerda mucho a Falcon. Pues este es el pequeño esculpido del rostro. Está bastante bien, la verdad es que creo que sí se parece bastante a la película. Como es un diseño animado, pues no es tan complicado hacerlo ahí en esculpido. También tenemos esta parte de las alas que tiene articulación. Y puede tanto girar como abrirse a los lados para que pueda volar. Se me hizo una articulación bastante buena para este personaje. Funciona, funciona muy muy bien. Y así para cuando quiera desviarse. Bien chido. Bueno, obviamente tiene articulación de cabeza que gira 360 grados. Se mueve bastante, bastante bien. Por debajo tenemos también la articulación de las piernas, que pues es la misma de la anterior figura de LeBron James. Que nada más es levantar las piernas hacia adelante. Ni siquiera se pueden hacer para atrás porque sus pompis les torban. Así que la única función de estas piernas es hacia delante y ya. Pero oigan, tiene su playera de gun squat que me gusta mucho el diseño. Se ve cool. Revisando al demonio de Tasmania, también me gusta mucho. Pero tiene mucha menos articulación creo. Bueno, tiene articulación de los brazos. Que eso ya es algo bastante bueno. Me gusta que se pueda levantar los brazos. Se ve cool. La verdad es que ahorita en la cámara con el enfoque se ve bastante, bastante bien. Siento que el detalle está bastante genial. Y pues acá tiene su colita, que también está articulada. Demonios, esto es calidad. La cola está articulada. Me encanta. Ah, oigan, miren, tiene articulación de cadera. Ok, sí tiene más articulación de la que pensaba. La verdad es que sí me combino. Wow, qué padre. Qué padre que tenga articulación de cadera porque las otras dos figuras que tengo no la han tenido. Y pues esta articulación al menos a mí me funciona muchísimo para stop motion y así. Y bueno, tenemos una cosa increíble que es que su boca se puede abrir bastante porque esta es la única forma con la que puede agarrar el balón. Ya que en sus manos no cabe ni nada. Así que puede cerrar la boca y puede abrirla. Y así es como se vería ya con el balón en la boca. Se ve muy cagado, muy chistoso. Me encanta, me encanta. Pues son figuras básicas, pero la verdad es que estas figuras básicas me han encantado muchísimo. Estas figuras básicas me gustan más que las que han salido de Marvel y de DC Comics. La verdad están súper cool. No sé por qué, no sé si porque me encantan los Looney Tunes que sean figuras básicas o así, pero son unos gran Tupacs y grandes juguetes de Space Jam. Valen mucho la pena, se los recomiendo si los llegan a ver. De verdad, están geniales. Más sobre todo si les gustó la película. Como les dije, yo disfruté bastante la película. A pesar de que sé que en cuanto a cosas técnicas no es una buena película, pero a mí me gustó bastante, la disfruté muchísimo. Y bueno, así ya tenemos dos personajes del Toon Squad y un personaje del Goon Squad. Quiero comprar más, maldita sea, quiero todas. Sin más que decir, chicos, por favor deja tu like, comparte este video si te gustó. Me gustaría que alguno de tus amigos me conociera un poquito. Y si compartes el video, quizás eso pase. Gracias por estar una vez más aquí. Suscríbete, por favor, si no lo estás, te lo pediría muchísimo. Te lo rogaría, te lo suplicaría. Y nos vemos en un próximo video. Gracias.